La Ley Provincial 4.383, sancionada en el año 1988, declara como flor provincial a la del lapacho y de interés provincial la preservación de la especie arbórea. La normativa establece al 1 de septiembre como Día de la Flor Provincial. El lapacho florece entre junio y septiembre, meses en los que las calles de la provincia se tiñen de colores como rosado, el más abundante, amarillo o blanco. En la provincia se encuentran de forma abundante en el ramal y los valles y es utilizado en espacios verdes. Su madera es apreciada en carpintería y es utilizada en la fabricación de muebles. Desde la Dirección de Espacios Verdes de la Municipalidad, ubicada en el edificio 4 de junio, llevan adelante dos programas, un árbol para mi vereda y el árbol va a la escuela, donde se entregan de manera gratuita plantines de árboles, entre esos del lapacho. La recomendación es plantarlos en veredas de más de 3 metros de ancho o en plazas, parques o avenidas. Volverás del lapacho al marantial.